¡Eh, me mando, puto! ¿Qué mierda estás esperando? ¿Hace cuánto que no te paras? Vamos a hacer un poco de río, yo digo, no te hay que matar Y vamos a romperme las pelotas Vamos a aguantar los pocos más Vamos a mostrarle que agarramos Que no perdemos nada Y que no es tan fácil echarnos atrás Ya tuvo de cantar especial Levantate y vamos a gritar Que este pozo no tiene más hondo Y ahora solo queda trepar Y vamos a romperme las pelotas Vamos a aguantar los pocos más Vamos a mostrarle que agarramos Que no perdemos nada Y que no es tan fácil echarnos atrás Echarnos atrás Echarnos atrás